Interesante, hablando con muchos compañeros periodistas, esta mesa que le voy a presentar a continuación no tiene, híjole, desperdicio, va a ser muy muy interesante, le doy la bienvenida con muchísimo gusto al queridísimo Francisco Paco Cruz, escritor y periodista, y por supuesto al queridísimo Jairo Calixto, también periodista. Paco, comenzamos contigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Toño, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, y mira ahí con Jairo, mejor todavía, saludos a los dos. Así que aquí estamos, Toño. Aquí estamos, el club de los anteojos, Jairo, ¿cómo te va? Bienvenido una vez más aquí a Sin Censura, había quedado a tener la plática, y ya volvimos, ¿cómo te va querido Jairo? No, mi querido maestro, un gran abrazo, y también al otro gran maestro, bueno, pues aquí, rodeado de pura celebridad, yo nada más estoy aquí de advenerizo, mira, me peiné, me quité los chinos, no vaya yo a generar envidias. No, no, no vaya a enojar la señora Loaesa, y pero aquí con mucho gusto, con la banda de Sin Censura, y para lo que ustedes digan, ¿a quién hay que agarrar o qué, 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 qué? De esos que tienen el pelo chino, y que generalmente nos tienen una envidia mortal a los niños de pelo lacio. Terrible. De que nací. Ya decía, ¿por qué me caías gordo, Toño? Ya decía yo, algo está pasando, ¿qué será? No lo entendía, ya vi qué. Yo ya tengo poco, pero, pocos pelos, pero bien peinados. Oigan, ese, miren, es que este tema se tiene también que tratar al hablar de las traiciones a la patria, de las circunstancias verdaderamente lamentables que tienen que ver con el clasismo, con el racismo, este sí es, en definitiva, un comentario antisemita. No denunciar el genocidio en la Franja de Gaza, como los cobardes generalmente plantean, no, de alguna u otra forma, denunciar a un Estado genocida. El hacer este tipo de planteamientos hacia una persona de origen judío es verdaderamente antisemita, pero creo que en otros momentos de la historia de México hubiera pasado desapercibido. El caso de Guadalupe Loaenza, asegurando que se imagina que desde que era niña Claudia Sheinbaum, al haber sido muy envidiosita, es lo que dice ella, pues le tiene mucha envidia y coraje a Xochitl Galvez, porque Xochitl Galvez tiene el pelo lacio, está haciendo un comentario por demás racista, por demás antisemita. Y hoy el presidente López Obrador lo exhibió en sus, pues vamos en sus, en su mañanera. ¿Qué opinas de esto, Paco? Comenzamos contigo. Ah, mira, Toño, te voy a decir lo que dicen en mi pueblo. Ayer hice un comentario, hoy hago otro, pero es lo que dicen en mi pueblo de personas como Guadalupe Loaenza, que sí, es un, al margen de que sea un comentario o una columna, este, en la que muestra toda la xenofobia de la que es capaz, ¿no? En mi pueblo dicen, mira, cuando hablan sobre Guadalupe Loaenza, la ignorancia es atrevida, la ignorancia es atrevida, y en mi pueblo están los ejemplos de Guadalupe Loaenza, de Lili Telles, es decir, para mí, mira lo que muestra, más allá de la ignorancia y de sus comentarios, es, esa es la derecha mexicana, ese es el nivel de la derecha que tenemos en este país. Yo, insisto, en algún momento tuvimos a personajes como Octavio Paz, que representan otro tipo de derecha, y que era la sombrilla de todos esos personajes como Krause, como Aguilar Camín, como Castañeda, pero ninguno va a alcanzar ese nivel, y hoy estamos viendo con Guadalupe Loaenza, lo que ha sido muy, en, por lo menos en tres o cuatro décadas, la pauperización de la derecha, es decir, yo nunca había visto un nivel tan bajo, tan bajo, mira, se supone que es una académica, se supone que es una intelectual, pero esa es la derecha, en realidad, esa es la derecha, yo no veo ninguna diferencia entre ella, entre Guadalupe Loaenza y Lili Telles, una escribe, la otra habla, pero yo digo, mira, el nivel, bueno, es el nivel que tiene Xochitl Galvez, es el nivel de Alito, hay que ver el lenguaje de Alito, es el nivel de Marco Cortés, es el nivel de Jesús Zambrano, es el nivel de Claudio X. González, no hay alguna figura que represente lo que verdaderamente, o un personaje de derecha que sea digno de destacar, todos están igual, es la mediocridad plena, te digo, sí, son genófobos, son racistas, son clasistas, pero esa es la mediocridad de la derecha en este momento, nunca, yo, que yo recuerdo, habíamos tenido una derecha tan precaria, tan agresiva, pero es eso, y digo, ¿qué le puedes? Mira, imagínate una conversación entre Xochitl y Guadalupe Loaenza, y metes ahí a Kenia López Rabadán, metes ahí a Lili Telles, va, se juntan las comadres, y yo te decía, por eso, la ignorancia es atrevida, en mi pueblo, yo lo dije ayer, y mira, lo repito, porque esa es la realidad, y eso además lo siento verdaderamente, es muy triste la vida de los pendejos, ¿por qué? Porque no saben que nosotros los entendemos como son, y entendemos como están en este momento, entendemos su desesperación, entendemos sus preocupaciones por regresar a todo lo viejo, ¿quiénes eran sus héroes recientes? Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quesada, Marta Zagún Jiménez, Margarita Zavala Gómez del Campo, no tienen otros referentes, no tienen otros referentes, Guadalupe Loaiza, se supone que una mujer que lee, de Lili Telles, mira, yo digo, verdaderamente le haría falta, mucha, mucha falta leer algún libro, uno, y ya después entre a otros, pero, ¿qué otra derecha tenemos, Toño? ¿Tú ves alguna diferencia? No tenemos esa, la pauperización, pero lo mismo pasa en todos los sectores, ¿eh? Mira, yo lo digo, por ejemplo, en el empresariado, en algún momento la derecha tuvo a personajes como Eugenio Garza Zada, que yo he documentado todas sus perversidades, era un tipo perverso, era un tipo que obligó a su familia, o la enseñó, la enseñó y la obligó, por ejemplo, a casarse primos con primos, sobrinos con sobrinos, a tíos con primas, para mantener la riqueza de la familia y crear un imperio en Nuevo León, pero, pero en su ámbito, Eugenio Garza Zada es un tipo respetado, es un tipo a que todo mundo se dirige todavía hoy, todavía hoy, que son décadas después de su asesinato, con respeto, o teníamos a Juan Sánchez Navarro, que por años, y seguramente te tocó a ti, como a mí, a Jairo, era un tipo, Juan Sánchez Navarro y peón, era ideólogo de la derecha, todo mundo lo buscaba, todo mundo quería, a intelectuales, periodistas, analistas, empresarios, querían sentarse con él, como para hacer amistad, o solo para estar cerca de él, hoy a quién tenemos, a Ricardo Benjamín Salinas Pliego, un barbaján, sí, a quién tenemos, a Claudio X. González, es decir, y tenemos a Guadalupe Loaesa, tenemos a Krause, tenemos a Aguilar Camín, es decir, es una generación de mediocres, y que eso es, y que es Xochitl Galvez, la mediocridad pura, y te digo, hay que verlo todo atrás, entonces, ¿qué podemos pedir más? Tienen esa candidata, pues es la candidata que merecen, es lo que son ellos, Xochitl Galvez no representa otra cosa más que la mediocridad de toda la derecha, si algún día hemos visto una derecha en decadencia, es esta, Toño, así que, eso representa a Guadalupe Loaesa, eso representa a Lili Tellez queriendo defender, o no queriendo, defendió al gobierno de Ecuador, de Daniel Novoa, sin saber quién es, sin entenderlo, sin estudiar, pero ¿qué les puedes pedir? Pues es eso, Toño, entonces, Guadalupe Loaesa, te digo, lo que dicen en mi pueblo es eso, es decir, es muy atrevida la ignorancia, muy atrevida la desfachatez de estas personas, entonces yo lo veo eso, así Toño, es en un largo recorrido, la derecha está en una situación tan precaria, pauperizada, que por eso, por eso están como están, por eso pretenden, por ejemplo, que el INE le haga la campaña a Xochitl Galvez-Ruiz, pretenden coartar la libertad de expresión, que eso también adquiere otros niveles, pero eso es lo que tenemos, Toño, bueno, es lo que tiene la derecha, no es lo que tenemos nosotros, y por ahí van a seguir, Toño, Jairo. No, y es que, a ver, los ejemplos son grotescos, llegaron a un nivel grotesco, le pido al equipo que nos grabe para también escucharte a ti, Jairo, el ejemplo al que ha llegado en estos momentos, la representación que tiene en estos momentos el conservadurismo es grotesca, es grotesca estas declaraciones de Guadalupe Loaesa, aunadas a la serie de payasadas de Xochitl Galvez, aunado a lo que hacen en los medios de comunicación corporativos que intentan justificar lo injustificable, como en aquella circunstancia en la que incurrió Ciro Gómez Leves y su ayudante, que pues dijeron que no veían que Ecuador pudiera invadir la embajada de México, y lo hicieron, pues muestran a una derecha, no solamente en la lona, no solamente en el basurero de la historia, sino muy, muy grotesca. ¿Qué opinas tú, querido Jairo Calixto? Pues mira, yo la verdad, yo sí agradezco a esta nueva derecha, un poco así patibularia, un poco torpe y fundamentalmente inútil, este espectáculo que nos han dado, es decir, entendiendo lo que dice Paco y que tiene toda la razón, pero el otro lado es que a mí la verdad personalmente, bueno, porque yo soy una persona, pues qué te diré, un poquito desparpajada, este, a mí se me divierte mucho lo que está ocurriendo, sobre todo porque se desnudan, es un striptease político-intelectual, digo, la verdad no erótico, pero psico-torro, entonces lo que vemos ahí, esa persona, por ejemplo, Krause, ¿no?, comparando la marcha rosa con el 68, es el mejor chiste, pero pensé que no, luego fue siguiendo, elevando el nivel de ese tipo de comparaciones, ¿no?, cada vez más absurdas y más burdas, ¿no?, al grado de que hasta el propio Álvarez Iguaza salió a superarlo, ¿no?, nombrando a Xochitl Galvez como la nueva Benito Juárez, aunque dices, guau, ¿no?, guau, ya lo único que le falta a Krause es nombrar a Netanyahu como el nuevo Gandhi, entonces, esta parte a mí la verdad se me hace muy divertida, las alocuciones maníacas de Castañeda, del huero Castañeda, que pasó de ser un intelectual de izquierda del Partido Comunista, yo siempre he caído lo que le he dicho aquí, que ya luego fue como triple agente de la CIA, de la KGB, de los cubanos, ¿no?, todo estaba ahí metido, bueno, fue muy cercano a Fidel Castro, y ahora ha convertido en este personaje a nivel de Ferriz de Conn, ¿no?, así, sí, más guerra, más locura, más bots, ¿no?, y decirlo más en la televisión, una cosa es que lo pienses, otra cosa es que lo digas, otra cosa es que lo escribas, otra cosa es que lo digas en la tele, para que millones de personas puedan reírse de ti, eso me encanta. También de Aguilar Camín es lo mismo, ¿no?, cada vez más enloquecido, más intolerante, de por sí nunca ha sido una persona muy brillante, que digamos, pero pues, como decía Paco, pues sí, estos intelectuales, intelectuales, que además estaban empoderados, pues mesuraban sus comentarios, había pues un poco de solidez intelectual, muy poquita, pero había, había, pero ahora lo que vemos ya, convertidos en, en, a la chumelización del, del, del intelectual de derecha, o sea, terrible, vimos esa imagen, que a mí me divierte mucho, de Loret preguntándole directamente a Aguilar, que entonces ya no hay nada que hacer, ya ganó, ya, ya, ya mejor, ya, ya no hay nada, no, no, espérate, Carlos, espérate, puede haber algo, como lo de Acapulco, puede haber un, un apocalipsis, entonces, es gente que, que hace misas negras, ritos satánicos, para ver, si llega, si llega Godzilla, y aplasta, aplasta la patria, para, para que no gane Claudia, entonces ya, ya están en un, en un nivel, eh, súper, súper, este, maníaco, y de una gran diversión, a mí, de verdad, me, me divierte, como, como esta derecha, se, 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 se va yendo más abajo, hasta abajo, totota, y para quedar al nivel de su candidata, eso es lo que me gusta, que en vez de que la candidata se suba al nivel intelectual, los intelectuales se sienten profundamente, eso está, eso se me hace, se me hace muy bonito, porque, pues, a mí me divierte, me gusta el show, me encantó, yo creo, la política, como un, como un espectáculo, cómico, fársico, musical, entonces, eso, eso, a mí me divierte mucho, pero, pues, sí, de repente dirán, oye, un poquito de, un poquito de dignidad, de nivel, tantito, alguna cosa, no puede ser que veamos, este, en estos espacios de, de reflexión política, de las, de las televisoras mainstream, ¿no? Como luego Zuckerman, o Zuckerman, como yo le digo, pues, se, se, se manifieste de una manera, ya, ya de veras, ya, ya, ya de, ya de Calderón y Colita, ¿no? Ya, muy abajo, no, 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 siga, siga, no, siga, no, siga, Súchil, siga, no, lo que pasa que el formato, entonces ya, pero oye, 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 pero la señora puso al revés el, el ábaro patrio, no, pero estaba, era una metáfora de cómo está mal el país, o sea, ya, ya, una locura tras otra locura tras otra locura, y la, y bueno, cómo estará la cosa, que, eh, una, que no había de otra, Lore tuvo que decir, no, pues sí, sí, eclipsaron a, a Súchil, sí, le pegaron en la línea de flotación, en el debate, y todos los ochibots, todos los ochitrolls, los ochi haters, que a todos nos ataca, todos hemos recibido andanadas de, de, de esas, de esas, esas criaturas diabólicas, se fueron sobre Lore, y pasamos del, todos somos Lore, al, a la ALB Lore, o sea, ya de plano, el propio Pedro Ferriz, sacó ayer llorando un, un video, no es posible, Lore, te paga Roberto Padrazo, para que nos defiendas, a los que odiamos al presidente, o sea, eso es divertido, la verdad, o sea, lloró más, ahorita con Lore, que cuando su hijo apareció, haciendo desfiguros, o cuando lo agarraron, este, con la amante, bandida, entonces digo, sí, la verdad, a mí sí, sí me divierte mucho, incluso, pues el caso de, de la más alta intelectual, que tiene la derecha, o sea, Kinky Tellez, este, ofreciéndole disculpas, a Novoa, ese junior saso, y al, y al gobierno ecuatoriano, porque, ¿cómo es posible que la 4T, no haya dejado pasar, al ejército como Juana, por su casa, hombre, ¿qué, qué, ¿por qué se quejan? Oye, nada más, ¿qué culpa tiene, qué culpa tiene, este, este personaje, Novoa, de querer ser como Pinochet, aunque Pinochet, nunca se atrevió a meterse, a la embajada mexicana, en su momento, que era, la verdad, era un momento mucho más difícil, pudo haberlo hecho, ¿no? Ahora, si asesinó a tantos, en el estadio, en el estadio nacional, al propio Víctor Jato, esto es lo que conocemos, pues, ¿qué le faltaba para meterse, a la embajada mexicana, donde vea muchos refugiados, políticos, en aquel momento, ¿no? chilenos, pues, temiendo por su vida, y ni así se atrevió a meterse, ahora, Novoa, pues, hizo este numerazo, y a la pobre Kinky Tellez, hace esto, y le sale el gobierno gringo, a decir, no, perdón, eso sí estuvo mal, no, la ONU, digo, la ONU, perdón, la OEA, este, con el, con este, con Almagro, con el mugre de Almagro, ni modo, Almagro, temblando de la voz, tuvo que aceptar, y decir, no, esto estuvo mal, pobre Kinky, le hicieron bullying internacional, aunque sí hay una decadencia, una, como bien dices, una, de pauperización, de la derecha, de los intelectuales de derecha, ya, yo, yo por eso decía, no, pues, me hubieran puesto a Juanito, hubiera sido de más alto nivel, como candidato, de hecho, yo creo que Juanito, debería de ir a, a ser el director de Letras Libres, de Nexos, creo que, debería más nivel, ahora que, perdón que me alargo un poquito, está este debate, y en la propia revista Letras Libres, donde hay un artículo esteluznante, terrible, miserable, acusando de sionistas, a quienes, no, este, celebran las matazones, que hace Netanyahu, no, en la franja de Gaza, un artículo, terrible, terrible, de veras, que no puede ser, que lo hayas publicado, o sea, junto a ese artículo, el de Guadalupe, Loaesa, de veras, es de Sor Juana, es de Sor Juana Inés de la Cruz, o sea, una cosa, tremenda, lo que vimos ahí, y acusando a gente, como Temuris Greco, como Nayef Yeya, que han trabajado esos temas, que hay, que hay una diferencia clara, entre el pueblo, el pueblo judío, y el gobierno de Israel, ¿no? Y que sí, o sea, esas matazones son claras, debía llamar genocidio, entonces, ya, y es la revista de Krause, que por supuesto, defiende sus intereses, evidentemente, seguramente, ahí hay lana de algún lado, no quisiera saber de dónde, pero es la miseria humana, que estamos viendo también, ¿cierto? Una de popularización intelectual, emocional, psíquica, ¿no? Y lo peor de todo, es que han perdido, creo que lo fundamental, en muchos sentidos, que antes lo tenían, esas ideas, ese humor, que habían estos intelectuales, y ya no lo tienen, ya, ya, tan desatados, vueltos locos, y por eso, pues, están haciendo estos osos, esos perros osos, que están haciendo, y que a mí, personalmente, me divierten mucho, aunque sí veo que ya, esa, esa locura, nos va a llevar al infierno. En definitiva, es, bueno, no al infierno, espero que nos quedemos los mexicanos, en lo general, en el cielo, porque el común denominador del mexicano, rechaza, estas formas protestas, que tiene la ultraderecha, en estos momentos. Queridos compañeros, le voy a pedir, le creo que nos grave, para dar la información, de último momento, hace unos momentos, la Corte Internacional de Justicia, dio inicio, al proceso, interpuesto por México, en contra del gobierno de Ecuador, por la invasión, del gobierno fascista, de Daniel Novoa, a la embajada de México, en Quito, indicando, y esto es muy fuerte, queridos compañeros, que, pues, habrá medidas provisionales, ahí está el oficio, que acaba de dar a conocer, la Corte Internacional de Justicia, el Universal reportó, hace algún, algunos minutos, que Naciones Unidas, respondió a México, que esta expulsión, que solicita, de Ecuador, hasta que no ofrezca, una disculpa, a México, depende, de los estados miembros, de los estados miembros, y llama, al diálogo, y bueno, pues, le pido al equipo, que nos grabe, para escucharte, querido Paco, ¿qué opinas, de esta determinación, muy fuerte, de la Corte Internacional de Justicia, ya da seguimiento, ya da entrada, a este, a este incidente internacional, ya, bueno, pues, pasó, de la descalificación, a este hecho, del llamamiento, a una circunstancia, mucho más seria, ahora que la Corte Internacional de Justicia, da inicio a este proceso interpuesto por México, en contra de Ecuador, por la invasión, del gobierno fascista, de Daniel Novoa, a la embajada de México, en Quito, ¿qué opinas, querido Paco? Toño, no, mira, es que, pero otra vez, nos va a referir a lo mismo, este, a la, a lo que está pasando en México, lo de Ecuador, no tenía, desde el primer minuto, desde el primer momento, de la, de la incursión, no fue una incursión, es una toma armada, porque lo dice Daniel Novoa, una, un operativo de policías con el ejército, es decir, es una toma militar, una toma militar, y decía bien Jairo, ni Pinochet, ni Augusto Pinochet, se atrevió a tanto aquí, aunque aquí tenemos a nuestros Pinochet, Pablo Iriar, Lili Tellez, y otros más, ¿no? Este, era clarísimo, era clarísimo, que iba a haber una condena, era clarísimo, que Luis Almagro, es el mayor golpista, de América Latina, extrema derecha, lo condenara, ¿por qué? Porque mira, este, cualquier país de América Latina, de los más débiles, que tenemos muchos, puede ser objetivo de esto mismo, que Brasil tome alguna embajada, que Colombia tome alguna, que los países fuertes, abusen de otros, de Nicaragua, del Salvador, con Nayib Bukele, que se abstuvo, pero es muy peligroso para él, es decir, era previsible eso, por un lado, por otro, era previsible que el presidente López Obrador, con todo lo que ha hecho, no iba a aceptar nada, es previsible también, que la ONU, o la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano máximo de justicia de la ONU, entienda quién es, sabe quién es, este, el presidente Daniel Novoa, sabe de qué familia viene, y, si bien, Novoa está esperando, que los ecuatorianos, quiero decir, cuando digo los ecuatorianos, quiero decir las élites, las élites de, 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 del dinero, este, no las políticas, pero, pero a lo que aspiran es a controlar la política, él sabe que lo van a defender, pero no entienden, no entendieron que eso no puede pasar en, 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 a nivel internacional, porque saben quiénes son, saben la ONU, que tienen tres generaciones buscando el poder político, y pensaban que los iban a sacar del atolladero los dueños del dinero en Ecuador, pero en el resto del mundo no se sabe porque a nadie le interesa de dónde hicieron su riqueza, cómo hicieron su riqueza, qué es lo que pretenden los Novoa en Ecuador, que es primero aplastar al correísmo, luego apoderarse de todo el país, y luego tomar una embajada, entienden lo que representa, saben lo que representa cambiar o renovar todo el modelo de acuerdos internacionales, es imposible, pero en la Corte Internacional sí lo saben, sí lo saben, sí lo estudian, entienden cómo está el problema, los únicos que no entendemos somos nosotros, no lo entendemos Toño, así que esta es una medida provisional, es una medida, si tiene razón, que tienen que votar los miembros de la ONU o de la Corte de Justicia, claramente que puede haber un veto, eso hay que aclararlo, pero se está haciendo de una vez, se está poniendo el punto a donde debe ser, y qué es, pues en un junior pandillero, en un junior troglodita, para decirle que no puede hacer lo que quiera, ahora mira también, es que hay muchas variables aquí, o muchas aristas, estaba viendo algunos planes del Comando Sur de Estados Unidos, ellos prácticamente tienen el poder en Ecuador, y dicen que tienen un plan de cinco años, de cinco años, para controlar la violencia en Ecuador, es decir, hay que tener mucho cuidado con lo que hace la Corte Internacional de Justicia, pero bueno, es un precedente, es algo que se está haciendo, ¿cómo va a pasar a la historia? Bueno, eso es otra cosa, pero están capitalizando, y eso lo entiende la ONU me parece, están capitalizando una política de miedo, que después puede trasladarse, como yo decía, a otras embajadas, en otros países, en cualquier lado, así que era previsible, esto les va a provocar una sacudida, hay que ver a la ministra Mónica Palencia, cómo sale con miedo, cómo sale explicar lo inexplicable, pero esperemos, todavía es apenas lo primero, está entrando la Organización de Estados Americanos, también está analizando el problema, así que todavía tenemos que esperar, Toño, pero es el primer paso, esto va a llevar, puede llevar semanas, el presidente López Obrador dice, necesitamos una justicia expedita, pero es un problema internacional que puede vetar Estados Unidos, acuérdate, es un país que tiene derechos, son cinco países con derecho de veto, pero es interesante ya que le hayan dado entrada, que vaya a haber medidas provisionales, y que llamen a cuenta a Novoa, y luego tengamos que ver también chivos expiatorios, como Mónica Palencia, la canciller Sommerfeld, es decir, es un tema que nos va a ocupar por semanas, Toño. Y ojo, queridos compañeros, una cosa es el detestable, muy cuestionable, y muy corrupto Poder Judicial Mexicano, y otra cosa es la Corte Internacional de Justicia, que en estricto sentido tendría que seguir al pie de la letra las determinaciones en tantos tratados y acuerdos internacionales. ¿Qué opinas de esta nueva determinación, querido Jairo Calixto, de la Corte Internacional de Justicia, de dar inicio al proceso interpuesto por México contra el gobierno de Ecuador? Bueno, pues es que, digamos, evidentemente como el gobierno mexicano no es bien visto por el mundo mundial, porque lo ven como muy comunista, como pues casi stalinista, y es casi casi una dictadura. Bueno, pues todos estos cuestionamientos señalamientos y reprobación de los actos de Novoa y del gobierno ecuatoriano en la Embajada de México, bueno, pues fueron muy lentos, y vimos todo muy lento, algunos dicen que no, digo, los países decentes evidentemente luego se plegaron, pero en general todo fue muy lento, el propio gobierno gringo tardó, tardó en manifestarse claramente, ya lo hizo, ya señaló, ya cuestionó, ya vio, no, ya, o así ya vimos, ya vimos por el milagro de la repetición, ya vimos los, el, la toma de la embajada, y creo que sí estuvo mal, ¿no? Porque evidentemente, pues, está mal, por más que digan los panistas, por más que digan Quinquiteyes, ¿no? Que, que no, que todo fue conforme a derecho, pues claro que no, ¿no? Lo que vimos fue, fue terrible, espeluznante, esto no se había visto, esto es flagrante, o sea, no hay duda, es que yo hasta pensaba, bueno, que estos panistas, si, si yo me metiera a su casa, lo, le, le, le apuntara con pistola, y lo sacara en pellones, aplaudirían, ¿no? Porque es lo que estaban haciendo, vimos al, a, Mariana Gómez del Campo, aplaudiendo, eh, la propia Xochitl Gálvez, como que también fue muy tibia, ya después ya corrigió, pero porque vio que la cosa, no sé, era, era, era imposible de defender, ¿no? Incluso el triste y muy miserable, eh, eh, gobierno canadiense, ¿no? Diciendo, es que aparente, aparentemente, ¿qué? ¿Cómo? No ve las cosas, no estás viendo cómo se metieron, o sea, si, si, si un país, eh, se metía a tu embajada, si el ejército mexicano se metía a la embajada de Canadá, ¿no la haría de jamón? ¿no? Entonces, ve, estas imágenes son terribles, lo que, lo que, de verdad es, es muy, muy, este, mucha dignidad de, de este, este gran personaje, pero mucha miseria humana alrededor, ¿no? Entonces, veas, metiéndose así, pues, ¿qué? ¿Qué es esto? Parecía la, parecía película, eh, no, de estas de narcos, ¿no? Una cosa muy, muy terrible, y, y no le quedó más a la, a la comunidad internacional, digo, pienso en la, al magro, a quien nos vamos a acusar de López Obradorista, pues, teniendo que reconocer que estuvo mal, o sea, te pasas por encima todos los tratados, bueno, hasta, hasta el protocolo de, de Kioto, te pasas por encima, y, no se diga la convención de Viena, porque, pues, evidentemente, ningún país puede meterse a la brava, a ninguna embajada, a ningún espacio que sea de, de, de un país, o sea, no te puedes meter así, no te puedes meter así, imagínate, pues, entonces, ya al rato, este, el señor Novoa, se va a meter a cualquier, a cualquier embajada, que, que no le parezca, o que crea que son muy comunistas, ¿no? Y el, y está, es tan miserable Novoa, que ya se fue a Miami, a tomar las vacaciones, en medio de esta trifulca tremenda que hay, ¿no? Se fue, se fue a esconder ahí, con, con pitbull, ¿no? Este, a, a Miami, ¿no? Para, para ver si así, tapándose con un dedo, se va, se va a componer la cosa. Todo es terrible, y creo que la Corte Internacional hace muy bien, retomando una idea, que es natural, o sea, un país no puede hacer esto, ¿no? No puede hacer esto, de esta manera, tan canallesca, y bueno, pues, ahí están los resultados, porque esto, si va más lejos, si va escalando, bueno, la cosa, va a ser más terrible. Los únicos que van a que, que han, han defendido a, a Ecuador, en ese sentido, bueno, pues, por supuesto, el señor Bukele, el Bukele, o sea, ese, ese está dispuesto a meterse a cualquier embajada, con tal de, de, de robarse, de, de robarse, este, unas caguamas. Entonces, creo que si el mundo, por más gordo que te caiga un gobierno, como el de López Obrador, porque, como dicen que es comunista, es una dictadura comunista, bueno, pues, saben que eso no se puede hacer. Me recuerdo mucho cuando este, en Venezuela, ¿no? Trataron de hacer lo mismo, e incluso el propio gobierno, gobierno, este, Estados Unidos dijo, no, por más, por más que me digan, no podemos hacer eso, o sea, hay cosas que no se pueden hacer, y este es uno de los casos, y bueno, a ver si, si a, si a Lili Tellez, no, 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 no la, no la agarra también la corte internacional, no para meterla al tambo, no para cuestionarla, sino por lo menos para que acabe la secundaria, ¿no? Ya, ya, ya es lo único que pido, que acabe la secundaria, y que, pues, nos siga, para que, ya, ya no nos regale esta clase de comentarios, esta clase de ideas, absolutamente apátidas, ya quería que le regaláramos el bolsón de Mapimí a Novoa, el, este, la rumorosa, y caleta caletilla. Pues es que si son los traidores de la patria, querido Jairo, pero bueno, pues damos ahí que hay algún tipo de intervención por parte de la Corte Internacional de Justicia, en cuanto a Lili Tellez, queridos compañeros, como siempre ha sido una mesa muy, muy interesante, qué, qué bueno que pudimos abordar un breaking news, ahora que ocurre esta determinación de la Corte Internacional de Justicia, querido Jairo, estábamos contigo, por favor, compártenos tus redes sociales, para que la gente se ponga en contacto contigo. Así es, mi que yo maestro, pues si me pueden encontrar en el, en el Twitter, yo le sigo diciendo así, y así será, por los siglos de los siglos, no, no me acostumbro a la X, porque me recuerda a cierta candidata, de, de, de pésimo reggaetonero gusto, entonces, ahí pueden encontrar en arroba Jairo Calixto, ahí se premociona, hay mucho trola, hay mucho bot, pero también hay gente chida, hay comentarios padres, y también mucha diversión, y mucha alegría para toda la familia, también pueden encontrar, pues los, los domingos en la operación Mamu, desde el canal 11 a las 10 de la noche, donde hay este, es que es político, donde nos reímos también de la, de la, de la realidad nacional, internacional, y también interplanetaria, y por supuesto, ahí pueden encontrar, también en mi espacio, en YouTube, tengo ahí un espacio de política, de, de deportes, y también de, de cultura, y demás, ahí, este, en el YouTube, en Jairo Calixto, me pueden encontrar, y ahí también hay, hay mucho, mucho costorreo, en TikTok, todo lo demás, y también mi columna en Milenio, que es todos los días, de lunes a viernes, en, en el portal de Milenio, y también el periódico impreso, lunes, miércoles, y viernes, y, creo que ya, 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 vendo, este, los domingos, este, pollos rostizados, así que, que si quiere hacer el pedido, que sea, de una buena vez. Y no, no olvides también, las papas fritas, que son tan ricas. Ah, no, hombre, no, las papas, se compran por separado, amigo. Por separado, por separado. Y tiene usted, Jairo Calixto, periodista, querido Paco, también, por favor, compártelo en tus redes sociales, para que la gente se ponga en contacto contigo. Toño, pues yo ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en, en X, antes Twitter, tiene razón, este, Jairo, recuerda, tiene muy malos recuerdos, pero no van a ganar Jairo, así que, este, no pasa nada, y a Francisco Cruz Jiménez en Facebook, Toño, Jairo, un abrazo, le mando a los dos, muchas gracias, como siempre, y nos vemos mañana, Toño. Muchísimas gracias también al periodista y escritor Francisco Paco Cruz. Un abrazo, querido, sí. No, déjame decir una cosa, a último, un último momento, porque todo esto me lleva a una reflexión, sobre la derecha. ¿Es neta? ¿Es neta? ¿Es neta? Exacto, ¿es neta? Es neta, de veras, de veras, es increíble, sí, mira, yo por eso, mira. Pero, pero no la voltees. Ah, perdón, la puso al revés, perdón, perdón, perdón. Ay, tiene usted a nuestros queridos compañeros, que son la mesa, los grandes, grandes. Gracias, Dios. Jairo Calixto. Cuídense mucho, que estén bien, cuídense, un abrazo. Disco Paco Cruz, y le pido al equipo que nos...